¿Cómo se propaga el virus de la influenza? El virus de la gripe afecta los pulmones y las vías respiratorias superiores. Comúnmente llamada gripe, el virus se transmite de persona a persona. Cuando una persona infectada con el virus estornuda o tose, el virus puede transmitirse por el aire a una persona no infectada en pequeñas gotas de saliva. El contacto piel con piel también puede propagar este virus. El virus de la influenza se caracteriza por una alta temperatura que aparece muy rápidamente, seguida de dolores y molestias en todo el cuerpo. Otros síntomas incluyen pérdida de apetito, náuseas y letargo extremo. También puede haber estornudos y toseca. La víctima también puede tener dificultades para conciliar el sueño y generalmente se sentirá sudorosa y febril. Un bloqueo o secreción nasal es otro síntoma común de esta condición. Por lo general, toma alrededor de dos días para que aparezcan los síntomas después de la infección. El paciente permanecerá infeccioso durante al menos cinco días después de que aparezcan los síntomas de la influenza. El virus de la gripe a menudo se confunde con el resfriado común, pero la gripe afecta a los pulmones mucho más que un resfriado. Los ancianos y las personas con un sistema inmunológico débil son muy susceptibles a este virus. El virus se propaga más comúnmente durante los meses de invierno. El virus de la influenza se clasifica en tres categorías, A, B grande y C. El tipo A es el más grave y generalmente aparece cada dos o tres años. El tipo A es propenso a la mutación y regularmente produce cepas a las que las personas no tienen resistencia. La influenza tipo A ha causado muchas epidemias y también es responsable de pandemias, en las que se ven afectados continentes enteros. La influenza tipo B grande es la cepa responsable de brotes más pequeños de la infección. Si ha sido infectado con el tipo B grande una vez, su sistema inmunológico resistirá con éxito este tipo de virus durante muchos años. El tipo B grande suele infectar a los niños de 5 a 14 años que nunca antes han sido infectados. La influenza tipo C es una cepa muy leve de la infección. Los síntomas del tipo C son similares a los síntomas de un resfriado común. El virus de la influenza generalmente se trata con reposo en cama y la ingesta de líquidos en abundancia. Si tiene un sistema inmunitario debilitado, es posible que un médico le recete medicamentos antivirales para ayudar a combatir el virus.